Hola comunidad emprendedora, hoy nos encontramos en el vivero de San Blas. Se encuentra en la calle Alcala 586 y es un lugar con un ambiente inspirador donde las ideas toman forma. ¿Estás preparado para conocerlo? El vivero se encuentra en un edificio del Ayuntamiento de Madrid. Cuenta con 12 despachos, una sala polivalente y diferentes zonas de reuniones. Si decides formar parte del vivero, podrás utilizar estos despachos durante 4 años. Además de un mobiliario ergonómico, te brindaremos servicios como recepción, seguridad, limpieza y mantenimiento. También podrás aprovechar las zonas comunes, todo esto por supuesto a un precio público, diseñado para apoyar a los emprendedores. El vivero de San Blas también te ofrece un programa de aceleración, que busca impulsar empresas con un enfoque innovador. Te proporcionaremos asesoramiento, mentoring e informaciones para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Y eso no es todo, también contamos con un programa de internacionalización diseñado a medida. Otro de los espacios del vivero es nuestra sala polivalente. En ella realizamos formaciones para impulsar el crecimiento empresarial del distrito. Pero más allá de los espacios físicos, el vivero de empresas de San Blas cuenta con el punto PAE, que se encarga de gestionar la apertura de nuevas empresas. Puedes contactar con ellos a través de la página web. Los despachos están diseñados exclusivamente para emprendedores y startups con una antigüedad máxima de 5 años. Aquí puedes dar vida a tus ideas. Si tienes una startup o eres emprendedor, te invitamos a formar parte de la comunidad del vivero de empresas de San Blas. Este es el lugar donde tus ideas despegan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!